Vámonos inmediatamente con tu oros como personal de hoy miércoles. Aries, gustarás de vivir situaciones de riesgos, de peligro. No sentirás ningún miedo. Es por esto que tienes que cuidarte, que protegerte. Lo bueno que llegue a tu vida se te duplica. Y esto significa que te va a envolver en grandes proyectos. Tus números de suerte son el 27, el 47 y el 31. Tauro, vuelves a recobrar el control. Tienes una visión más clara hacia dónde van tus esfuerzos y tu futuro. Has aprendido muchas lecciones y te has graduado con honores. La tormenta ya pasó, llegó la calma. Tus números de suerte son el 4, el 8 y el 10. Géminis, vence la obstinación, la terquedad, el pesimismo, el yo no puedo. Sigue educándote, cultivándote, superándote. Tanto en el plano sentimental como en lo personal. Pon en acción tus dotes sociales para mejorar tus relaciones. Deja a un lado tu necesidad de controlar. Y tus números de suerte son el 39, el 8 y el 10. Cáncer, no te arriesgues en especular en lo relacionado al amor, a los estudios, a los negocios, a lo que tenga que ver con dinero. No preste ni tome prestado. Cuida de tus ahorros. Tu fuerte e impactante personalidad continúan exaltada. Tu magnetismo personal aumenta y serás muy popular. Tus números de suerte son el 40, el 15 y el 17. Leo, siguen ocurriendo muchos cambios dentro del ámbito de tu hogar. Existe un ambiente un tanto tenso en alguna figura de autoridad, por lo que la paciencia será tu mejor aliada en estos momentos para mantener la paz. Tus números de suerte son el 6, el 13 y el 50. Virgo, ponte al día en tus obligaciones. No acumules lo que no puedas causar tensión. Tu salud mejora. Si es que he estado enferma, momento para poner énfasis en tu imagen. Mejora hoy. Recuérdalo. Cambia tu dieta y haz cambios positivos en tu vida. La práctica de algún deporte o rutina de ejercicio. Tienes que hacerlo. Y tus números de suerte son el 18, el 11 y el 32. Libra, comparte con lo que has aprendido con otros. Tus esfuerzos y tu arduo trabajo empezarán a dar sus beneficios. Y muchos te van a agradecer y te van a compensar por tu buena labor. Todos reconocen tus talentos. Tu salud es buena en general. Y tus números de suerte son el 7, el 26 y el 4. Escorpión, tu intuición se agudiza. Y muchas veces podrás estar correcta en todo aquello que tú presientas que va a pasar. Tu atención se dirige hacia tu hogar. Tu mente se llena de fantasía y de mucha creatividad. Te escaparás muy fácilmente de la realidad. Y tus números de suerte son el 24, el 5 y el 12. Sagitario, los retrasos y los problemas que tú tengas ahora no te quitarán el sueño. Por lo que disfrutarás de los beneficios que tú recibas de tus decisiones. Recibes ahora en abundancia lo relacionado con el amor y la educación. Tus números de suerte son el 35, el 46 y el 1. Capricornio, la estabilidad en el amor, en los estudios, emocional y la felicidad la encuentras ahora en tu hogar, en tu familia. Por lo tanto, tienes que estar tranquila. Busca la paz, busca la tranquilidad. Hoy, la armonía. Disfruta de la vida. Estarás hoy en la de estudiar, en la de buscar el amor. Cuídate. Y tus números de suerte son el 34, el 15 y el 2. Acuario, es momento de tomar acción sobre ciertos problemas en tu vida y resolverlos. Consulta con los demás. Pero al final, haz aquello que te haga sentir bien, que te haga feliz. Aunque a muchos no le guste. Encontrarás hoy la atención y el afecto que tú buscas. Tus números de suerte son el 27, el 16 y el 9. Pisis, no te metas en conversaciones donde no te han pedido consejo. Estarás ahora muy caprichosa y muy difícil de convencer. Aunque no tengas la razón, no obstante, tendrás que hacer un gran esfuerzo para que puedas convivir con los demás. Hoy es tu día para el amor. Búscalo, llámalo. Tus números de suerte son el 20, el 16 y el 7. Recuerda buscar todos los días tu horóscopo personal en YouTube. Pon José Canalda. Suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Ayúdame ahí. Hasta mañana, si Dios quiere.